Vámonos con la Copa MX, hay que destacar que pues estará jugándose el día de hoy la final en el estadio universitario Tigres ante el equipo de los Alebrijes de Oaxaca y también hay actividad dentro de lo que es la Copa de Campeones de la CONCACAF. Ayer Toluca derrotó al alacuelense y por lo pronto Cruz Azul espera también imponerse el día de hoy ante un rival que la semana pasada fue muy complicado como son los xelos de Tijuana. Pero tienen una queja el árbitro Francisco Chacón que siempre ha sido una piedrita en el zapato de la máquina celeste. Víctor Altamirano. Tras la queja que levantó Cruz Azul ante la comisión de arbitraje al considerar que cada vez que el silbante Francisco Chacón está presente en los partidos que la máquina juega, él suele perjudicarlos en algunos resultados. Aquí le presentamos los números que el colegiado ha tenido frente a los de la Noria desde la apertura 2006. Francisco Chacón ha silbado en 22 encuentros a Cruz Azul donde la máquina ha ganado 10 juegos, perdido 7 y ha empatado 5 partidos. 48 jugadores cementeros han sido amonestados por Chacón. Aproximadamente entre 2 y 3 jugadores son amonestados por partido. 9 expulsados azules. Un jugador por cada 2 encuentros. Desde el pasado 14 de septiembre Chacón no le ha vuelto a silbar un partido en la Liga MX a Cruz Azul. La última vez que lo hizo fue hace 7 meses y los de la Noria perdieron con los Tigres 1 por 0. Es así que si lo comparamos con los últimos 5 partidos en donde Chacón ha sido el árbitro en los Juegos de Cruz Azul, la máquina solo ganó un encuentro que fue ante Pumas en la jornada 6 de la apertura 2012. Y es que esta situación llamó la atención luego de que la semana pasada Cruz Azul perdió su partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF frente a Tijuana, donde curiosamente el que llevó las riendas de este encuentro fue Francisco Chacón. Nunca se ha vetado a un árbitro mexicano en nuestro fútbol nacional por ser tendencioso hacia un equipo. ¿Será esta la primera vez? Informó Víctor Altamira. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.